El CSD, Miguel Ángel Ramínez. ¿Por qué se va a poder jugar al fútbol con público en la Gran Canaria? El pasado sábado nuestro presidente del gobierno dijo que las comunidades que pasasen a fase 3 la competencia la adquirirían las comunidades autónomas. ¿Cómo va a ser el protocolo? Que el aforo total sea en torno a un 30-33%. 24-36 horas antes del partido, mediante una página web, va a asistir al estadio. El club le podría decir por qué puerta y sobre qué hora debería estar en el estadio. Que dentro del estadio se tengan guantes y mascarillas. Se le tomaría la temperatura, por supuesto, a todas las personas antes de entrar al estadio. No estarían las cafeterías, las cantinas abiertas. Se accedería a los servicios públicos del estadio de forma controlada. Bueno, tiene todo más previsto, ¿no? Sí, él lo que dice son las medidas, el protocolo que está estudiando ya con la Consejería de Sanidad de Gran Canaria. Está trabajando con la Consejería de Sanidad. Claro. Claro, está haciendo bien su labor. Claro. Y además, oye, con mascarillas, con guantes, sin cantos abiertos. Claro, y creo que la Consejería de Sanidad será la que habla con el Ministerio de Sanidad, entiendo yo, o el CSDI le dirá, este club cumple con todos los requisitos, ¿no? Claro, él se basa para hacer el protocolo de entrada al estadio en lo que le dictamine la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Gran Canaria, eso es. Y a partir de ahí está elaborando el protocolo que nos ha explicado, es el 33% de aforo, entre el 30 y el 33% de aforo, avisarán también los aficionados que quieran entrar al estadio, tendrán que avisar con un plazo de 24 o 36 horas antes de ir, para que el club les pueda decir a qué hora tienen que ir y en qué sector del estadio tienen que entrar, y además no habrá bares abiertos y el cuarto de baño, los servicios del estadio, tendrán que ir con un orden. Y control de temperatura, cuidado, eso no se ha hecho ni en los aeropuertos. Y control de temperatura. O sea, si te controla la temperatura, dime el que vaya, ya es un éxito, ¿eh? Y mascarilla. Yo creo que sí, la clave del fútbol es de la gente, en el momento en que efectivamente se garantice la seguridad de alguna forma, como en este caso, yo no creo que...